¿2.000 hombres distribuidos a lo largo de todo ese espacio cubierto por patriotas, por reales? No, no, perdón, la guerra chirihuana es previo, o sea, es importante tener en cuenta que la guerra mojena y la guerra chirihuana son antecedentes inmediatos a la guerra de la independencia, esto es importante recordar para ver que el estado de violencia que existía en la gobernación, no es que esto era un pan de leche, ¿no? En Mogos había problemas, entre los chirihuanos hay problemas, y hay un tema más aquí que es importante destacar, cuando Viedma se convierte en gobernador de Santa Cruz decide cobrar impuestos, hasta ese momento ni criollos ni indios pagaban impuestos, entonces la gran rebelión de negros esclavos, negros libres e indios tributarios se dan justamente porque estos indios están diciendo no estamos dispuestos a pagarles impuestos, Entonces hay un malestar general en toda Santa Cruz, hay malestar en Mojo, hay malestar entre Chirihuanos, hay malestar en la ciudad, hay malestar en los alrededores de la ciudad de los indios que de pronto les están obligando a pagar tributos, entonces creo que lo importante es destacar, y no sé si es eso lo que dice el general, que hay un estado de guerra latente Así es, antes del inicio de la lucha por la independencia, había problemas en la parte de los chirihuanos, fuerte, que tiene que ir Viedma con dos mil hombres desde Cochabamba para apoyar y para pacificar, ahí muere Buceta, el famoso que llega con la comisión de límites El cartógrafo, el cartógrafo, sí, me tocó todavía en Sevilla, he visto el plano de Saiturú elaborado por Buceta, que posteriormente ya para 1810-11, esos chirihuanos con Cumbay hacen el pacto con Belgrano, que también es un aporte importante ¿Con cuál Belgrano? El de Argentina, claro Argentina, en Potosí hay un encuentro entre Cacique, Cumbay y Belgrano Es que sabe también, nosotros, el imaginario cruceño y boliviano cree que el mundo chirihuanos es el Chaco, en el Chaco no vivía la gente porque, por razones obvias de falta de agua, salvo algunos grupos Los chirihuanos, su, digamos, su ámbito es la cordillera, Valle Grande, Samaipata, todo Florida, todo el Incahuasi, el Calamé, el Kaipependi, el Ingres, toda esa cordillera es un dominio absoluto de Chirihuano A mí me sorprende cuando la gente dice Valle Grande era de Quechua, no, Valle Grande estaba dominado por los chirihuanos, los chirihuanos eran amos y señores de esa cordillera, de ese pie de monte, digamos Generalmente la gente piensa que el mundo chirihuanos es chaqueño, o ahora se ha difundido eso, y el mundo chirihuanos es del pie de monte de la cordillera, el Amboró, el Parabano, toda esa serranía Amboró, Parabano, el Incahuasi, el Valle del Kaipependi, la serranía de Sararenda, el Ingres por donde corta el río, para entrar, todo eso es el dominio chirihuano Bueno, saque sus cuentas, el idioma, la forma de nombrarlas no es quechua No, claro, claro Ahí nos queda claro, ¿no? Claro Incluso esas misiones Mazavita, Curú, todos son Igmiri, ¿no? Fundadas entre chirihuanos, ¿no? Pero bueno, esta misión de Florida formaba parte de esas misiones, pero en realidad Porongo, Piraí, Florida, Cabezas y Apó fueron las más estables, ¿no? Que además estaban más cercanas a Santa Cruz ¿Por qué la batalla en Florida? Bueno ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué? No, hay que explicar En 1810 viene el ejército, vienen los argentinos, se proclama aquí la Junta de Gobierno Creo, ya ha quedado dilucidado que el 24 de septiembre de 1810 sí hubo Yo sé que el libro de Carlos Mesa dice que no hubo Mi queridísimo amigo difunto José Luis Roca, él lo duda, lo pone en duda, pero es un error que él tuvo El 24 de septiembre, Erick Zorio Galbarro lo ha demostrado con documentos Se da una junta de gobierno, se saca al subdelegado y se forma un cabildo Ese cabildo pone a dos hombres como líderes Antonio Suárez, que era el jefe de la división, segundo jefe, ¿no? Del fuerte de Memviray, si no me equivoco Y Antonio Seohane Entonces Santa Cruz se une a la patria En 1811, Becerra, que era otro jefe de Memviray, retoma Santa Cruz, pero para los realistas Para los realistas del Perú, ¿no? Para el reino, sí, sí Para el virreinato Para el virreinato del Perú Este Becerra gobierna Santa Cruz desde 1811 hasta marzo de 1813 En marzo de 1813, Antonio Suárez, que estaba en San José, viene, toma Santa Cruz y Santa Cruz vuelve a la patria Y en 1813 hay el famoso Congreso en Buenos Aires Y Santa Cruz pertenece a Buenos Aires, por lo tanto, elige a su diputado para que la represente ante el Congreso de Buenos Aires ¿Y quién es el electo diputado? Suárez y Iturbey, ¿no? Iturbey Urtubey Casado con Carmela Seohane Hermana de Seohane Hermana de Seohane Ellos se van y Belgrano nombra como gobernador de Santa Cruz de la Sierra a Guarnes Entonces, más o menos desde agosto, septiembre de 1813, Guarnes está dominando Santa Cruz Antonio Álvarez de Arenales Guarnes, para venir a Santa Cruz, viene con... Belgrano Ah, y Mercado Exactamente, ¿con quiénes viene y con qué cantidad de hombres? Porque es importante eso Por su poderío, ¿no? Por su poderío, es decir, el hombre viene a sentar una presencia de la patria argentina en este caso Así es, ¿no es verdad? En Potosí, Belgrano designa a Álvarez de Arenales como gobernador de Cochabamba Y a Guarnes como gobernador de Santa Cruz Ya Entonces, Guarnes viene con un grupo, llega con un grupo de oficiales de cuadros Unos 25, dicen que sería uno Unos, en las cuales viene Mercado también El Colorado 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 Que había salido, había estado en La Paz, en Buenos Aires Y retorna con él Entonces, con ese grupo de oficiales, ya él organiza su fuerza ¿En qué condición viene Mercado? ¿Era el segundo, tercero o no se conoce? Mercado tenía el grado de sargento mayor Creo que sería el segundo Sargento mayor Sargento mayor Sargento mayor Coronel asciende a Coronel en Potosí Y a de Coronel lo mandan Él y Arenales, los dos eran coroneles Perdón, General, es importante Guarnes es argentino Claro Es de Buenos Aires Pero formaba parte de ese ejército imperial Igual que Mercado Eran soldados formados Ya Con instrucción militar, ¿no? Así es Hay una diferencia que lo define muy bien después Alcides Arguedas Cuando habla de los caudillos bárbaros y los caudillos letrados Aquellos que fueron formados en los regimientos Habían las escuelas de formación de cadetes Guarnes tuvo formación de cadete Y el caso de Santa Cruz, el caso de Vallivian Fueron caudillos letrados porque fueron cadetes y tuvieron formación Mientras que los que ascendieron de sargentos a oficiales ¿El caso de Mercado? No, no, Mercado... Mercado tiene formación de las milicias El caso de Belsu, el caso de Melgarejo Esos fueron sargentos que ascendían en los regimientos Esos son los caudillos bárbaros, claro Y esos fueron después los caudillos bárbaros O sea, son hombres que... Oiga, pero la formación de... A eso los hace ascender su valor Su valor, básicamente Hablábamos con Paula la diferencia que hubo en este asunto de las republiquetas El resto de las republiquetas que hubo en el país fueron irregulares Máximo del nivel de un batallón Mientras que lo de Guarnes fue una formación regular Y tenía el valor de una división Era un ejército regular Era un ejército regular Él era... Él estaba a cargo de una intendencia, de una gobernación Entonces los combates que hace Guarnes son combates regulares Más que guerrilla, él hace combates regulares Tanto en la Florida, en Santa Bárbara y en el Pari Pero además de eso, es importante recalcar que cuando llega a Guarnes Él decide adiestrar a nueva gente cruceña para la guerra O sea, un ejército cruceño formado, digamos, ante la premura de la guerra También se va a dar con Guarnes Guarnes diseña uniformes Guarnes hace armas Guarnes enseña a utilizar las armas Por eso el barrio de la polvo, ahora no usan roques Y usa la bandera argentina Claro, eso lo usaban todos los patriotas, ¿no? Sí, sí, claro Lo hemos dicho, pero es bueno repetirlo Porque cuando ven los cuadros de Carlos Sirbianco La bandera argentina dice Los cambas querían ser argentinos Y usted lo sabe, que es verdad lo que está diciendo No, yo sé Y es bueno saberlo, el por qué está la bandera celeste Y lo que va a ser la bandera argentina Porque es la bandera patriota Que va a ser luego la bandera argentina Carlos, más bien la bandera actual de Cochabamba Es la bandera borbónica, el blanco y celeste Que adopta Belgrano Belgrano, como todavía se hablaba de defensa del rey Adopta los colores de los borbones, el blanco y celeste Entonces, esa bandera que crea Belgrano, blanco y celeste Es la bandera con la que entran Y adoptan estos guerrilleros de la independencia Que trabajaban en coordinación con las tropas del virreinato Pero también es bueno aquí destacar Por ejemplo, cuando se proclama Cuando se inicia la lucha por la independencia Buenos Aires se proclama independiente Manda a su gente Manda a Santa Cruz, manda a Cochabamba, manda a Potosí Manda a La Paz La Paz, por ejemplo, dice Rompe con Buenos Aires y se une al Perú Ya, 1810 Sí, rompe con Buenos Aires y se une al Perú El Perú es realista y más bien va a trabajar de lado realista Lo que dice el general es importantísimo Warner es un coronel del ejército Está organizando No es alguien que se hizo en el calor de la guerra Es un hombre formado y formará gente Por eso, la importancia de la batalla de Florida Creo yo, al menos, no sé qué dice usted, general Es que es la primera demostración de ese nuevo ejército cruceño Más allá del batallón de voluntarios Más allá de los de los fuertes Hay un nuevo ejército que Warner logra estar Entre agosto de 1813 y mayo de 1814 Un ejército propio Un ejército con armas propias Con uniformes propios Eso creo yo que es destacable 1813 Warner llega en agosto de 1813 O sea, en 1813 24 de septiembre del 13 No, no, lo que yo les quiero decir es En 1813, la calle que ahora se llama Mercado Esquina Colón, 50 metritos más allá Ahí ya estaba establecido El cuartel El cuartel y el lugar donde se hacía la pólvora Por eso se llama el barrio La Pólvora Así es Ok Es interesante Que era la parte alta de la ciudad La más alta Claro Las tropas de guardias en sí Estaban acantonados El batallón de voluntarios La barranca para allá La infantería Estaba en el batallón En lo que es la brigada parlamentaria Ahí estaba la gobernación Esa era la sede Para el batallón de voluntarios Lo que es la universidad Que era el seminario Ese era el cuartel de los Pardos y Moreno En infantería En caballería Tenían tropas en Jitapaqui Es decir, por Cotoca Y teníamos avanzadas por la guardia Para caballería Para los escuadrones Y la artillería de Guarnes Estaba ahí donde es la pólvora Que ahí estaban los cañones Ahí estaban los cañones Que era además el lugar que dominaba la barranca Claro Tenía un sentido Usted preguntó por qué Florida ¿Por qué Florida? En realidad En 1814 Fernando VII vuelve al trono Fernando VII decide Darle duro a todos los patriotas Y sale Blanco Que está mandado por Pesuela El general Blanco Español o americano No sé, pero de los realistas Toma Cochabamba Lo derrota a Álvarez de Arenales Álvarez de Arenales se viene a Valle Grande Lo derrota a Álvarez de Arenales En Valle Grande En Valle Grande O sea, lo corretea Lo corretea Y decide tomar Santa Cruz Con un ejército muy bien formado Y también con cambas flecheros Como él lo pone en su parte Sí Guarnes al saber que Perdón, su parte viene a ser El parte de guerra El parte de guerra Quien mira el mapa Se va a dar cuenta Que Valle Grande Está más cerca de ahí ¿Qué hace Guarnes? Guarnes decide abandonar Santa Cruz Y se va también Hacia las misiones Porque no podía enfrentar a Blanco No podía Blanco toma Santa Cruz de la Sierra Nosotros tenemos el parte De la toma de Santa Cruz De la toma, sí La toma de Santa Cruz de la Sierra Y cuando se da cuenta Que Guarnes no está Sale a buscarlo Sale a enfrentarse con Guarnes Con Guarnes Que está con Arenales Y ya yo la parte militar Se la cedo Antes de la parte militar Este, Paula Llega Blanco a Santa Cruz E impone una contribución forzosa Así es Ahí Duran Canelas O sea, siempre antipático Eso es todo lo que Todo esto tenía que sobrevivir No, y que tenía que Entonces Tiene que recaudar Pues para mantener su guerra Tiene que recaudar Duran Canelas Menciona de que sería Doña Manuela Velasco La que pone 6 mil pesos Que era mucho dinero En ese tiempo Tengo entendido Que Manuela Velasco Como casada con Don Joaquín Ibáñez Era abuela De Andrés Ibáñez Claro, claro que sí Descendiente de ustedes Doña Manuela Velasco Era también hermana De Velasco De José Miguel Eso te iba a preguntar El parentesco Que yo no ligaba Ahí yo sabía Que era la madre De Andrés Ibáñez Pero no ligaba Abuela Madre de Francisco Ibáñez Madre de Francisco Ibáñez Y era primo De Miguel De Velasco Primo hermano De José Miguel De Velasco Y que era primo De Miguel Aguirre Que fue su ministro De Hacienda Y primo De Nataniel Aguirre O sea la familia Velasco Era la familia más importante La familia grande Yo también vengo De Carlos Ibáñez También nieto De Doña Manuela Entonces Después de esa situación Blanco ya prepara Y aquí viene un punto importante Él deja 80 hombres en Santa Cruz Manda 100 hombres Y se va a Udaeta Con 200 Udaeta es su lugar teniente Su lugar teniente De casi 300 hombres Él distrae Y recluta en Santa Cruz A 300 montados a caballo Y con eso junta 300 montados a caballo Menciona el parte De Blanco Que eso quería leerlo de nuevo Que sería esa la causa De su derrota después Porque De acuerdo a Andrés García Camba Que es uno de los primeros Que describe Historiadores Que describe esta batalla Él divide su fuerza Y sería la causa De su derrota Peor irse con 300 bisoños Que no tenían idea Entonces Él entra en persecución De Guarnes No tenía información Que se había unido Te pido un corte Te pido un corte Dale